... La Rosalía del escenario, renovamos el saludo, pasó la previa, listos y preparados para Málaga, Real Madrid, ganó el Madrid la ida 3 a 2 en un partido inolvidable en la formación del Málaga y este once titular, estimado Emiliano Pinzón. El argentino caballero en el arco, Sergio Sánchez y Monreal los laterales de Micheleis y Maticen serán los defensores centrales. Tulalán y Cazorla en el centro, Sebastián Fernández, Eliseu en las bandas, Isco detrás del único punto que será Ruth Van Nistelrooy. El equipo de Pellegrini que en la liga marcha sexto con 25 a 5 puntos de los puestos de Champions League. Sí, señor. Ya estaremos repasando, mientras lo vemos a Pérez Laza con sus colaboradores, ya estaremos repasando la formación del Madrid que mete cambios, modificaciones y este once titular, Emiliano. Iker Casillas. Si en la Copa del Rey la mayoría de los que atajan son los suplentes en el Real Madrid, eso no pasa. Casillas está siempre. Arbeloa y coentrados serán los laterales, Sergio Ramos y Pepe en el centro. El Tribote, Lazz, Xavi, Alonso, Gedira. Cacay, Ronaldo en las bandas, Higuaín como delantero. En el banco, Adán, Marcelo, Albiol, Altintop, Ozil, Callejón y Benzema. Para los venezolanos que son muchos que nos siguen, Rondón en el banco del Málaga, el argentino Bonanote en el banco del equipo de este señor. Listo y preparados. Allí la imagen de Maurinio. Del otro lado lo veíamos a Pellegrini. Se nos vendrán los primeros 45 minutos. Listo está Cristiano Ronaldo. Preparados, listos. Estamos con Emiliano Pinzón para el comienzo del partido. Va a pitar Pérez Laza. Se nos vendrá la primera etapa. Pita el árbitro. Comenzamos a disfrutar. La revancha en octavo de final de la Copa del Rey. El partido de vuelta entre Málaga y Real Madrid. Insiste ahora el Málaga. La van a cambiar. Buena pelota. Viene para Monreal. La va a dominar. Espera Farnista Elroy. A ver, la mete Monreal. Farnista Elroy. Ganó de cabeza, señores. Y Málaga tuvo su chance en esta. Reclamaban córner. Señores, 10 minutos. 0 a 0. Se despierta el conjunto local. Le queda el balón a Cazorla. Va Cazorla. Encaró. Sigue Cazorla. Es buena para Farnista Elroy. Se viene Roode. Farnista Elroy. Así lo presiona Coentrago. Sigue Farnista Elroy. Qué buena pelota. La deja para Sánchez. A ver el centro. Busca Sánchez al centro. Oh, la saca Pepe devolviendo. Y habrá lateral, señores. Se va animando Málaga. A ver con esta. Robaron a tiempo la pelota. Gana Gedira. Pedían infracción. Gedira, enredado, tiene que sacarla. Ante la presión de Isco. Ahora la pelota es del Madrid. Ya la cambiaron. Busca Rabeloa. La roba Monreal. Se está quedando el Madrid. Falta de las... Sí, y va a ser amonestado. Tiro libre que corresponde a Málaga. Y está bien. Amonestado porque era infracción de las... Habrá tiro libre para Málaga. A ver. Practicaron mucho la pelota detenida. Va el envío. La busca Farnista Elroy. Pasó la pelota. Está pegó en ramos. Le queda la balona a Fernández. Y la toma Iker. Y la toma Casillas. Ojo que Málaga practicó mucho la pelota detenida. Tratando de sacar provecho. Se salvó en esta el Madrid. Van Néstor desde afuera. El tiro, el rebote en Ramos. Y Fernández. Justamente con Ramos encima. No le puede dar dirección. Más que nada potencia la volea. Insiste ahora el Málaga. Ya la cambiaron. Buena pelota. Es el mejor momento de Málaga en el partido. La toman para Eliseu. Encanando con entrado. Eliseu. Zurdo contra zurdo. Le ganó en el desborde. Pegó la pelota en contrao. Y obrá tiro de esquina. Se pone lindo el partido. 18 minutos. Espera de Michelis. Metido Sergio Sánchez. El Málaga quiere. Meten el envío. Pasado. La va corriendo. No llegó Xavi Alonso. Le queda la pelota a Eliseu con este centro Iker. Sin dificultades el arquero. Va a llegar el tiro de esquina. Esperando Pepe. Esperando Cristiano. Esperando Higuaín. Real Madrid quiere. Va a llegar el córner. Llega el envío. Va pasado. Oh, Cristiano que la baja. Se estorbaron. Entre él y Gedira. Aquí mismo como recién marcamos lo del Málaga. A ver, me lo dijo. Sí, claro. Alguien hizo mal las cosas. O Ronaldo que fue a buscar esa pelota. Bien hecha por Cazorla. La cambia Cazorla. Eliseu. Dominando Eliseu. Ahora contra Coentrao. Eliseu. Le pega el arco. Señores. Bolo Iker para la foto. Ahora la historia es otra. El partido está abierto. La serie está abierta. Se ha salvado el Madrid. Buen disparo de Eliseu. Buscando una alternativa a media distancia. Con mucha potencia. Iba abajo. De todas maneras parecía que Cazorla tenía controlada. Bueno, aquí es la anterior. Que Ronaldo le marca. Hablame a Gedira. Aquí con la manito. Y van apurando. La dejan para Monreal. Se viene Málaga. Casi 28. Monreal. La mete para Eliseu. Va a ganar. La va a meter Eliseu. El centro del área. Está. Se lo perdió Fernández. Se lo pierde Fernández. Pide falta. Centro tremendo. Envenenado de Eliseu. Se lo pierde el Málaga. Clarísima. Para encontrar el primero. Lo tuvo el equipo de Pellegrini. Se durmió Arbeloa. Y cómo le hubiera gustado a Van Nistelrooy ser Fernández. Porque a Fernández le faltó 10 centímetros. Para cabecear. Para poner el frentazo abajo con pique. A ver esta acción. Esperando para el Medi-Waín. Gedira. Coentrado. Sánchez a marcar. Va Coentrado. Busca Cacala. La quiso meter para Coentrado. ¿Esto vale? No. No vale. Se hubiera tocado enseguida. Con Coentrado. Que hizo la diagonal. Se pudo haber dado. Está medio cuerpo adelantado. Pero Cacá hace una jugada. Tiene un segundo más el balón. Era para jugarlo de primera. Fácil decirlo desde acá, ¿no? Sí. Y Guaín que se queja no puede tener balón. No puede recibir de frente. El argentino que se queja de un golpe en la cara. Aquí igualmente no hay infracción. Aguanta Van Nistelrooy. Sigue Ruth. Mirá lo que hizo. Tiró un taco y un caño a la vez. Mirá busca ahora Gonzalo Higuaín. Mirá donde tiene que ir Higuaín. Mirá deja Higuaín. Venía Xavi Alonso. Va Xavi Alonso. Es buena esta para el Madrid, ¿eh? Es buena esta para el Madrid. A ver, a ver, a ver, a ver. Caballero Corner. Tiro de esquina, señores. Quedó golpeado Sammy Gedira. Tiro de esquina para Real Madrid. En la más clara del Real Madrid. Higuaín se tuvo que ir casi como mediocampista derecho para armar el juego. Pelota para Xavi Alonso. Una gran habilitación de Ronaldo. Mágica. Un taco justo. Lo que no pudo hacer que acá, de frente, Ronaldo lo hizo de taco. Gedira, ¿qué venía? Qué buena habilitación. Y el alemán, que no le puede dar bien en realidad, da la sensación que busca a Higuaín. O por lo menos allí terminaba, allí iba el balón. Caballero sacó bien al córner. Bueno, muy dolorido Gedira, ¿eh? Con el tobillo. Veremos si puede continuar. Se toma el rostro cuando cae. Es el tema, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, me parece que no termina pisando bien. No apoya bien el pie. Sánchez no le comete infracción. Señores, ahora córner para el Madrid. Momentáneamente con 10. Lesionado Gedira. Veremos si puede continuar. Va a llegar el tiro de gira. Va el córner. La baja Ramos. Saque de arco. Yo digo, la gente del Málaga, habituada a ser un equipo ascensor, subir y bajar. Un equipo pequeño de España. Está haciendo una gran campaña. Un hombre que puso mucho dinero. Uy, porque con el Real Madrid se escucha nada más que ante el megáfono. Es increíble. Sí, señor. Me da esa sensación de equipo que gana bien. Perdemos bien. Es lo mismo. No cambia nada. Habrá tiro libre que corresponde a Real Madrid. Ya está Ossi en la cancha. Se fue lesionado Gedira. Va el envío. ¡Ramos! ¡Ramos! Solo. Absolutamente solo. Apareció Ramos. Casi convierte como el otro día. El partido. Cero a cero. ¿A quién se le fue? Porque la hizo muy bien Ramos. Fue al vacío. Jugada también preparada. Entre Demichérez y Sánchez, uno de los dos tenía que tomarlo. Aparece Ramos hacia el centro. Va a buscar la pelota. Buen partido de Ramos hasta ahora. Allí la lesión de Gedira. Ya veremos de qué se trata. Fue en el tobillo. Y llegará al córner. Mete en el córner. Sánchez buscando. Pasó la pelota. No puede con Trable. Queda Liceu. Busca Liceu. Va a meter el centro. Al arco. Casillas al córner. Qué bombazo. Metió Liceu. La respuesta del arquero. Tiro de esquina para Málaga. Pero le puedo decir algo. Está bien. Miro el arco. Pero había mayor número de camisetas celestes y blancas que negras en el área. Insisto. De acá siempre es fácil. Pero me daba la sensación que tenía cierta ventaja el Málaga si la pelota venía en forma de centro. Va a llegar el córner. Viene el córner. Sale Icar devolviendo Casillas. Sacando la pelota. Atravesa Liceu. La deja Liceu. La roba Isco. Isco. Mete Isco. La quieren sacar. Se acaba de cabeza Ramos. Se viene ahora el Madrid Cristiano. Si la mete es gol de Ozil. La mete para Ozil. Al límite viene Ozil. ¿Por qué no encaró? La deja para Cristiano. ¿Por qué no encaró Ozil? Además está fresco. Recién entró. Dio la vuelta. Bueno. Le queda Caballero. Señores. El pitazo de Pérez Laza. Se puso lindo el final del primer tiempo. Por ahora Málaga cero. Real Madrid cero. Algún problema en la pierna tiene Cristiano Ronaldo. Por ahora cero a cero. Y por ahora tres a dos. El Madrid gana el global. Y está pasando a cuartos. Les proponemos una pausa. Y llegará el comentario de Emiliano Pinzón de estos primeros 45 minutos. Ya venimos. No ha jugado bien. Lamentablemente que acá a la cancha Marcelo a ocupar su posición. De todas maneras lo que vos decías de Coventrago es cierto. Un gran aplauso al representante. ¿No? En el Real Madrid. Algo que no se puede creer. Insiste ahora el Málaga. Abierto para la derecha Sánchez. Lo vieron. Va a meter al centro. Sánchez. Es el centro. Farnister. Refalló. Pasó la pelota. Le van a pegar al arco. Monreal. La pinchó. La tiró 25 metros arriba del travesaño. La pelota en poder del conjunto de Maurinho. Venía para Xavi Alonso. Higuaín. Va el Pipita. Higuaín. El más claro del Madrid. Va Higuaín. Y la toma, caballero. Se viene Málaga. Partido a dientes apretados ahora. Gran maniobra de Isco. Gran maniobra de Isco. Eliseu. Lo va a encarar Melo. Farnister Roy por atrás. Eliseu. Eliseu. Comienza a deshilacharse el partido. A desordenarse. Y esto puede traer goles. Las mete al centro. Cristiano. Tapó el arquero, caballero. Valía. Tapó, caballero. Una pelota tremenda, señores. Tapó el arquero. Brack Corner para Real Madrid. Define, lógicamente, Cristiano. Frentazo abajo a una punta. Hay una muy buena reacción. De Willy Caballero. Monreal que llegaba dos horas tarde. Viene el arquero ante el cabezazo de Cristiano. Ozil. Arbeloa. Xavi Alonso. Ozil. Valmadrid. 22 minutos. Otra vez para Ozil. Ozil. Higuaín. Higuaín. Gol. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Ló todo al Madrid, señores. La repase. Emiliano Pinzón. Había sido una pincelada de Ozil. El pase de Ozil es fantástico. Es nada. Es un cuerpo. Un paso. Pero sí está en offside Higuaín. Pero qué pelota le había puesto Ozil al argentino. Si se quiere un 4-2-2-2. Un dibujo que Pellegrini en la Argentina por lo menos hizo mucho. Eliseu y Isco ocupando posiciones de costado y centrales para abastecer a Van Nistelrooy y Rondón. Benzema por Higuaín. Ahí está hablando. Tanto con Marcelo como con Coentrao. Los hombres de la izquierda. Ahí se va Higuaín. A la cancha Benzema. Que recordemos, salió golpeado el último partido. De Michelis. Lo exige a Tulalán. La perdieron. Y ahora viene Cristiano. Puede terminar en gol del Madrid. Se viene Cristiano. Mete el taco. Pensó que venía Benzema. Caballero. De memoria. Lo jugó Cristiano. Y ahora Málaga. Ataque por ataque. Mete gol, señores. Pasa de ronda. Se hace uno el Málaga. Lo deja fuera el Madrid. Se hace uno el Madrid. Ya casi cierra la serie frente a Málaga. La quiere sacar ahora. De media vuelta. Xavi Alonso sale jugando. La reventó. La pelota quedó en juego. Marcelo. Jugado el todo por el todo Málaga. Y puede terminar mal esto, señores. Puede ser gol del Madrid ahora. Benzema. Caballero. Gol. 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 Gol del Madrid. Tocado por la varita Benzema. Mala fortuna. Mucha para Willy Caballero, señores. Lo de Benzema es de no creer. Toca la pelota y hace goles. Real Madrid 1, Málaga 0. Cerca de los cuartos de final. El equipo de Maurinho. Y quiere enfrentar al Barcelona. El contraataque era fantástico. Osil. Elige bien. Para darse la Benzema. Que no define. De mejor manera. Porque quiso pegarle más. Hacia el palo izquierdo de Caballero. Y Caballero. Que le sacó el gol a Cristiano Ronaldo. En aquel cabezazo. Tiene esto. Pone el cuerpo detrás de la pelota. Los brazos livianos. Y las piernas abiertas. Un error. Que aquellos que saben del puesto. Dicen. Que no deben ocurrir. Casi de casualidad. El gol de Benzema. Como bien le decía Pablo Giral. Lo que toca lo convierte en gol. Está en un momento feliz. El francés. En un partido. Parejo. Donde iban golpe por golpe. El Real Madrid. Casi que está. Sellando la eliminatoria. Si el Málaga en 70 minutos. No hizo dos goles. No parece que hiciera dos ahora. Uno a cero. Gana el equipo de Mourinho. Esperame porque puede estar el cuarto. Cristiano buscando la pelota. Va Cristiano. Ronaldo. Lo busca Benzema. Cristiano. Caballero. Cristiano. Conduce Ronaldo. Maneja Ronaldo. Ronaldo. El desvío en de Vichelis. Y el córner. Le vio marcado el pase Benzema. Solito viéndose. Sí, sí. Sí. Allí los gritos de Mou. Y va a estar la ejecución de Ozil ahora. Allí está Cristiano Ronaldo. Y la va a meter Ozil. Bueno, le quita a la Madrid ahora. En esta. ¿Será Cristiano? A ver. Y la deja Ozil. Arbeloa. Ozil. Habilitado Arbeloa. Con este centro. Venía para Ramos el taco. Cristiano. Lo robó. Y había offside. Está bien, pero ves. En esta otra vez Caballero tiene una muy buena reacción. La pelota no iba muy esquinada, pero hay una gran definición de Sergio Ramos. Que le gana en el duelo a Demichelis. Le pone el antebrazo, es cierto, pero no tira un codazo. Y hay una buena respuesta de Caballero. Que es un buen arquero. Ha tenido un horror terrible. Pero es un arquero. A ver. Buen arquero. Es un arquero del montón. ¿No? Que tiene grandes atajadas. Y tiene cada tanto algún error. Y la busca Cazorla. Mete Cazorla. Farnista Roy. La pelota recorre el área. La va corriendo Buenanotte. Ahora, finalmente, balón que corresponde a Mala. Que lo va a hacer rápido Buenanotte. Grita Iker buscando despertar a sus compañeros. La dejaba Buenanotte. Otra vez la meten para Diego. Picó. Protege la pelota. Xavi Alonso saque de arco. Iker pide explicaciones. Pide reacción. Yo creo que el Real Madrid está descansando. Y que se entienda bien el concepto. En esos cinco puntos que tiene de diferencia en la liga. Que es el objetivo. Si es de Arbeloa, se tiene que ir. Estamos en estado. Se tiene que ir de Arbeloa. Señores. ¿Me permite que yo en el primero de 2012? Sí, espere que apague el micrófono. Señoras y señores. Hay malas noticias para el Real Madrid. Expulsado Arbeloa. Por doble amonestación. El Madrid se queda con 10. A los 42 minutos de este segundo tiempo. Expulsado Arbeloa. Nada que discutir. Clarísimo codazo de Arbeloa para completar una tarde flojísima del lateral derecho. La cara de Mourinho. Bueno, verá como lo arma para el próximo partido. Que va a ser con el Barcelona, justamente. En Copa del Rey. Real Madrid pasando a cuartos. Eliminado Málaga. Venía para Rondón. Va Salomón. Codazo de Ramos. Ojo, eh. Ojo. A ver qué dice el asistente. Amarilla para Ramos. Amonestado Ramos. Si el concepto es como el de Arbeloa. A ver. Sí, es amarilla. Está bien. Hay un aleteo ahí, ¿no? Pero... Sí, no, no es para. No es el de Arbeloa. Le pega, es cierto. Pero no me parece que sea para tanto. Está bien ahí el Arutra. Le va a pegar Buenanote. Con 10 termina el partido de la Madrid. Y le expulsaron a Arbeloa. A ver, Buenanote. Busca el centro. Le va a meter Diego. Irá Buenanote. 45. Buenanote. Señores. Si no fue esta cual, Tulalán. Saque de arco. Se lo pierde el Málaga. Era la chance de ilusionarse con el gol agónico. La jugada fue buena. Se nota trabajada. Varios que van al primer palo. Casi de espaldas entre Tulalán y Mataisen. Ah, no. Es Tulalán finalmente. Mataisen que casi dando vuelta quiso peinarla hacia atrás. Barnista el Riva al segundo palo. No llegó. Se va a terminar, señores. Busca el Real Madrid. La victoria. A ver, Monreal para empatar. Pepe marcando. No hay penal. Se jugó la vida. Pepe metió el alma ante el remate de Monreal. Y Abratilo Vesquina. Va a pitar Pérez Laza, señoras y señores. Con el gol de Benzema. Expulsado Arbeloa. Ha ganado en Málaga. Real Madrid 1 a 0. Gol de Benzema. El esfuerzo lo hizo Málaga. No le alcanzó, como decía Pinzón. Ha ganado en Madrid. Está en cuarto. Y ahora, y ahora a esperar el jueves. Para ver si finalmente es Barça el rival. Se esforzó el Málaga. Y el Real Madrid fue casi midiendo los tiempos. Tuvo chances el equipo local. También el equipo visitante. Pero todo se definió por un error del arquero. Lamentable por lo que había hecho Caballero. El resultado está bien. Si el empate no pasaba nada. Fue muy parejo. La diferencia fue justamente esa. Entre un gran Real Madrid y un Málaga. Que intenta hacerlo. A base de dinero, de billetes frescos. Y de haber armado un equipo con lo que había en el mercado. Ya desde el fin de la temporada pasada. Ganó el Real Madrid. El objetivo era ese. El partido pasará al olvido rápidamente. Sí, señor. No es de esos que nos vamos a acordar mucho tiempo. Pasó el Real Madrid. Y estamos esperando lo que suceda el jueves. Da toda la sensación que el Barcelona pasará tranquilamente la serie en Pamplona. Y que en cuarto de final, la semana que viene, jugarán otro partido más de esos. Que van a paralizar a gran parte del continente, de los continentes, del mundo. ¿Exagero con eso? No, para nada. Para nada.